Hola, preguntarle a las redes sociales, pues el candidato Manuel Cloutier ya se declara ganador, ¿cuál es su opinión al respecto? Pues que yo respeto lo que él y los otros aspirantes y los otros candidatos hagan. Estamos a escasos minutos de conocer los resultados del PREP, en donde se va a ratificar lo que aquí la presidenta del partido nos ha dado a conocer. ¿Cómo va la situación? Ya ganamos la elección, nosotros tenemos la certeza, la seguridad, somos gente seria, y solamente vamos a ver ahora reflejado esto que acaba de decir la presidenta del partido, estamos por verlo ahora con los resultados que va a publicar el PREP. Voy a continuar aquí, voy a continuar aquí, vamos a esperar a que caigan los resultados del PREP, aquí voy a estar a sus órdenes y ellos voy a estar trabajando. ¿Ya tuviste un partido en datos? No lo tenemos, por eso no sabía cómo hacer. Vamos a esperar simplemente a ratificar, a formalizar lo que la presidenta del partido acabará de conocer. Bueno, se parece que ganamos el PREP.